Dale la bienvenida a todos los compañeros y compañeras diputadas después de estos días santos que estuvimos reunidos con la familia y con el señor que es el que nos tiene aquí hoy, siempre y mañana. También escuché las palabras de don Carlos Hernández quien se refería a la parada de buses de Tracopa en Buenos Aires. Hace poco más de un mes que visité la municipalidad con el ministro de Obras Públicas y Transportes y se le comentó la necesidad de que los buses de Tracopa hicieran uso de la parada que tiene la municipalidad en Buenos Aires. Él tomó nota y yo espero que con esta conversación del día de hoy aquí en el penario vayan a tomar las medidas necesarias para que esta situación de los vecinos de Buenos Aires sea solucionada ojalá lo antes posible. Felicito al compañero por traer aquí a colación este tema. Aprovecho la oportunidad. El día de hoy traigo con gran interés a este plenario legislativo el tema del segundo presupuesto extraordinario que el gobierno de la República ha solicitado para su trámite. Este proyecto es parte del compromiso que el gobierno tomó sobre la posibilidad de hacer rebajos importantes en los gastos que realizaban los distintos ministerios y las demás instituciones que se encuentran a su cargo. En el momento que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictamine este proyecto, pasará a discutirse en este plenario para su respectiva aprobación. Asimismo, el trámite se dará a las luces de lo ocurrido en el pasado presupuesto ordinario, en donde la propia Sala Constitucional condenó la posición de la Presidencia de la Asamblea Legislativa al someterse a votación del proyecto en una forma abrupta e irrespetuosa. Todos conocíamos en ese momento la situación económica del país y el efecto que traería consigo la aprobación del presupuesto ordinario, el cual ascendía a 7.9 billones de colones, aumentándose en un 19% con respecto al 2014 y que sería financiado con un 47% con deuda externa. La presión del déficit fiscal que tendríamos como efecto de esta decisión era preocupante. Asimismo, el déficit primario, según proyecciones del Departamento de Análisis Presupuestario, sería cercano al 3.7% del PIB. Ante esta situación, el Partido de Liberación Nacional y otras bancadas trabajaron para disminuir el escandaloso aumento del presupuesto del gobierno, el más grande de la historia del país. Los rebajos eran en gasto corriente, en partidas como viáticos, viajes al exterior, alimentación, publicidad, alquileres, consultorías, dietas y demás. Las ministras y los ministros con gran vemencia defendieron sus presupuestos y nos dijeron en forma categórica que no aceptaban rebajos porque desestabilizarían la funcionalidad de sus carteras. Hoy los papeles invierten y es el propio gobierno quien propone rebajos en su presupuesto. Una contradicción más se agrega al accionar del PAC. Cuando manifestaban lo grave que sería para sus instituciones aplicar políticas de austeridad, hoy ellos nos dan la razón y presentan este proyecto. Pero el tema no llega hasta aquí. ¿En qué partidas rebaja el gobierno según este presupuesto? No es en gasto corriente, como solicitábamos anteriormente. El gobierno está sacrificando las transferencias directas a instituciones como el PANI, ICOER y IAFA, Casa de la Cultura de Punta Arenas, Sinfónica de Heredia, Juntas de Educación y Fundación Omar Deng. Prefieren no amarrarse la faja en gastos superfluos y buscan la forma más sencilla por medio de la reducción a instituciones de bien social. Otro punto controversial es la falta de comunicación a nivel del gobierno central. De las audiencias que hemos recibido, los jerarcas dejan constando que el Ministerio de Hacienda no les comunicó que sus instituciones tendrían rebajos en sus presupuestos. Pero más asombra saber que los ministros rectores de estas instituciones desconocían las intenciones del propio gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Jiménez Rojas. Finalizamos la parte de control político con la palabra del diputado Ronnie Monge-Sales. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros, compañeras diputados, compañeros de la prensa, compañeros... Gracias, señor presidente.